buenas amigos hace poquito hicimos este vídeo buenos amigos hoy estamos con este pequeñito amigos así que lo que vamos a hacer ahorita pero la verdad que no lo habíamos pensado pero pues siempre duela hacerlo se fue todo buenas amigos acabamos de hacer un vídeo donde compartimos un corte que le hicimos a un amigo y vamos a quejar este esto que nos resultó sobre esa poda también contiene un poquito más la humedad y pues no nos facilita no está en los reganos también por mucho tiempo así que pues solamente vamos a colocarlo así como está no nos olvidamos del diseño de todas esas cuestiones así que tal y como está lo plantamos y también como les decía al principio también sin hacer ningún tipo de de poda ni de foliado ni mucho menos solamente fue la pequeña herramienta que le cortamos y pues así lo vamos a dejar pero ya lo estaremos viendo aquí cuando estos pequeños salgan adelante y bien amigos pues aquí tenemos el pequeño esqueje después de un mes obviamente ahorita no podemos la comparativa real de cómo estaba en un principio porque pues ahorita está enterrado más de lo deseado pero si podemos basarnos mucho en las hojitas que tenemos ahorita checando el vídeo pasado podemos ver que solamente tenía digamos hojitas pegadas a las ramas pero no veíamos brotes tan largos como como estos ha pasado solamente un mes pero eso no quiere decir que ya aquí abajo tengamos suficientes raíces o las que nosotros desearíamos tener pero esto ya nos da pues una buena señal de que las raíces por lo menos las pocas que tenga pues ya están tirando fuerte así que esto es una señal de que el esqueje ya ha sobrepasado digamos la primera etapa de cuando salen las raíces cuando lo esquejamos obviamente se arrugan las hojitas y después de algún tiempo estas mismas hojitas que ya tiene se vuelven a hinchar digamos pero en la señal que nos puede dar que ya tenemos suficientes raíces son que aparte de esas hojitas que ya teníamos los brotes ya comienzan a tirar así que si esquejamos algo no lo hacemos solamente con que las hojitas ya se hincharon otra vez sino que tenemos que esperarnos un poquito más hasta que estas mismas hojitas pues las mismas ramitas perdón pues ya ya avancen un poquito más como les comento y les repito pues esto no es una señal de que aquí ya tengamos excelentes raíces pero si nos da una señal de que esas raíces pues ya pueden estar un poquito un poquito fuertes así que lo vamos a sacar de aquí y pues vamos a ver que nos encontramos ha estado una condición de semisombra así que eso puede ser una una buena una buena situación para que la planta brote de esta manera pero no nos asegura que esto ya esté excelente de condición ahorita lo vamos a sacar y vamos a checar cómo se encuentran las raíces y pues vamos a vaciarlo por aquí otra cosa antes de comenzar el trabajo porque los aquí en estas y en este contenedor lo podemos seguir manteniendo el tiempo que nosotros queramos las raíces que ya salieron obviamente se tienen que vigorizar se tienen que hacer más gruesas pero la cuestión de que ahorita lo vamos a sacar de aquí es simplemente porque lo hemos enterrado un poquito más de lo de lo deseado como pudimos checar en el vídeo pasado pues solamente era una pequeña parte que habíamos dejado de tronco y pues vamos a ver si de esa parte nos salieron raíces en dado caso de que esa pequeña base cita que teníamos libre digamos que las raíces salieron del tope pues vamos a aprovechar para que esa esa el tronquito que enterramos no se nos haga una conicidad invertida después de mucho tiempo de mantenerlo enterrado digamos a tope así que vamos a evitar eso de la conicidad invertida sacándolo de aquí y pues ya el tronquito ya dejarlo libre para que eso en lugar de hacerse más angosto pues se haga más grueso así que vamos a sacarlo de aquí y a ver qué nos encontramos y aquí lo tenemos vamos a ver con cuidado a ver si lo maltratamos ya vemos que no tiene raíces largas pero lo que nos importa no son las raíces largas sino los capilares que estén más pegados así que vamos a ir descubriendo poco a poquito y a ver qué nos encontramos y aquí lo tenemos amigos vamos a ver una pequeña sacudida al tronquito para tener una mejor visión de dónde echó las raíces y aquí lo podemos ver como pueden apreciar pues de la misma parte donde hicimos el corte pues de ahí nos han salido todas las raíces así que pues nos resultó excelente acá de esta parte nacieron un poquito menos ahí podemos checar que se fueron más hacia la parte de este lado donde tengo el dedo pero aquí nos faltó un poquito pero no importa eso va a ser cuestión de tiempo para que se siga desarrollando así que pues ahora vamos a plantarlo antes de eso vamos a humedecer un poquito las raíces porque vamos a tener que hacer una poda vamos a checar como está así como lo tenemos así completo y pues obviamente es más el peso que tenemos arriba que lo que tenemos en la parte de abajo por cuestión solamente de equilibrio lo vamos a dejar en este mismo contenedor y obviamente para no tener tanto peso arriba le vamos a reducir un poquito un poquito el peso y pues así que equilibrarlo vemos por esta parte que está toda despoblada y por acá pues vemos que está todo todo reventado así que vamos a quitar algunos brotecitos por aquí para ya comenzar a repartir también el vigor en las demás zonas así que pues vamos a empezar a quitar brotes largos y amigos pues ya le hemos quitado algunos brotes y ya pensando un poquito en el futuro diseño checándolo dándole algunas vistas pues lo vamos a no lo vamos a plantar de esta manera así que vamos a darle un poquito más de digamos de caída para tener un poquito más de movimiento en el comienzo del tronco así que vamos a liberar estas ramitas que tenemos por aquí y vamos a vamos a dejar esta como la primera rama y vamos a quitar esta que tenemos por aquí vemos que tenemos dos pegadas así que vamos a eliminar la que está más al centro y aquí ya lo tenemos y ya por el momento pues ya solamente nos hemos quedado con esta que sería la primera lo vamos a plantar de esta manera y pues ya con esta que tenemos por acá atrás o con esta ya iremos checando cual será la segunda así que por el momento lo vamos a plantar un poquito de esta manera este es el sustrato que utilizamos solamente para espejarlo como podemos apreciar es como un tipo polvillo que es lo que surge de las hojas trituradas ya cuando están en demasiada descomposición y lo mezclamos con humus de lombriz esto pues nos sirve para geminar semillas y en este caso los esquejes también vemos que le hemos agregado algunas pequeñas rocas para mejorar el sustrato pero ya ahorita ya le vamos a hacer una mezcla a un sustrato un poquito mejor y vamos a regresar al mismo contenedor que tenía para que se siga desarrollando ya cuando esto digamos se llene de raíces pues ya iremos viendo dependiendo su evolución que tan rápido avanza y del diseño que le vamos a dar al final de cuentas pues si lo vamos a cambiar de a un contenedor muchísimo más grande o algo más pequeño pero por el momento ahorita lo que queremos es que no tenemos muchas raíces pero las que si tenemos ahorita pues queremos que se vigoricen fuerte y pues lo vamos a conseguir con un contenedor un poquito más más grande al tamaño que ya tenemos ahorita le hemos colocado los alambritos por si necesita sujetarse para que no se esté dañando las raíces así que pues vamos a comenzar a rellenar de sustrato si se preguntan que mezcla estamos utilizando de sustrato recordarles que tenemos una lista de reproducción que se llama sustratos ahí hablamos de la mezcla que utilizamos aquí si lo utilizamos para para esquejar para ya digamos árboles un poquito más con más edad y también tenemos otra lista de reproducción que se llama esquejes ahí pueden encontrar todo lo relacionado a al tipo de esqueje como lo escogemos y la colocación sustrato y todas esas condiciones así que pues si les interesa busquenlo en la parte de listas de reproducción y ahí van a tener sobre todo sobre los esquejes y todo sobre los sustratos así que vamos a proceder a sujetarlo y bien amigos pues ya ya lo tenemos como pueden checar pues lo vamos a tratar de acostar un poquito para no tener un tronco un tronco recto y como pueden checar las raíces las abrimos un poquito para que crezcan ya a los lados así que vamos a comenzar a rellenarlo vamos a enterrar un poquito más de lo deseado pero ya con el tiempo pues ya lo vamos a ir descubriendo y ahora vamos a dar una pequeña palillada para mezclar bien el sustrato y ahora vamos a hacer suspenso queigues así que vamos a leer y bien amigos pues aquí ya lo tenemos ya lo hemos plantado así que ahora vamos al riego y quédense porque ahorita al final vamos a hablar de los últimos detalles y el futuro de este pequeñito y bien amigos pues ya hemos terminado con el trabajo de hoy aquí tenemos este pequeñito vamos a ponerlo un poquito más cerca para que se note un poquito el pequeño esqueje como como está ahorita y solamente comentar ahorita solamente lo que necesitamos con esto es que las raíces las poquitas que tenemos pues que obviamente que se vigoricen y que alarguen un poquito más que engrosen también porque eso nos va a dar al momento de que engrosen las raíces pues obviamente nos va a engrosar también el tronquito y pues ya de eso primero lo que tenemos que hacer como ya hemos comentado en varios otros trabajos lo primero que tenemos que hacer siempre pues es conseguir una buena base de raíces y con eso pues ya iremos viendo el tema del diseño como pudieron checar en el vídeo le hicimos alguna pequeña poda y le quitamos algunas ramas pero solamente fue por el tema del sobrepeso que teníamos arriba como abajo pues no teníamos raíces ni nada que sostenga la parte de arriba pues le hemos quitado alguna que otra ramita pensando también en un posible diseño pero lo más importante como ya hemos dicho pues lo primero es la formación de las raíces y ya después iremos viendo el tema del diseño le hemos quitado esas ramas pero porque para el diseño que sea porque para cualquier diseño esas ramas obviamente como estaban muy pegadas pues obviamente no nos van a funcionar así que ya de cajón las eliminamos otra cosa también no le quitamos demasiado también como vieron porque ya hemos comentado en este vídeo aquí en la zona en la que estamos nosotros pues nos funciona dejar mayor cantidad en la parte de arriba porque eso ayuda a que las raíces al momento de tener que emparejarse con lo que tiene arriba o tratar de sostener o mantener lo que tiene en la parte de arriba pues eso ayuda a que las raíces las que ya tienen y las que vayan saliendo pues digamos que se fortalezcan un poquito más rápido aquí nos ha funcionado de esa manera si le dejamos poquito verde en la parte de arriba las raíces como que no sienten tanta necesidad de digamos empujar rápido para sostener lo que tiene arriba y vemos una menor cantidad de raíces o una una digamos un desarrollo un poquito más lento ya nos ha pasado con esquejes y también con otros árboles al momento hacer cualquier trasplante así que por el momento ahorita como lo pueden checar lo hemos dejado así solamente como les decía pensando en algún posible diseño podemos si nos ponemos a ver un poquito en el futuro pues podemos manejar pues esta como les comentaba en el trasplante esta como la primera rama y por una de estas dos pues ya ir manejando el tema de la segunda rama pero no quiere decir que con eso ya ya esté digamos de cajón que vamos a hacer ese diseño como pudieron checar en la parte del tronquito estaba muy pequeño no había tanto de separación así que por eso no podemos hacer un diseño mucho más alto porque el tronquito está está muy pequeño si queremos hacer este pequeño digamos vamos a colocar un poquito más atrás para ver si se entiende un poquito y vamos a checar la parte de de esta que tenemos por aquí esta si la dejamos como primera rama obviamente podemos hacer un árbol mucho más enorme pero pues sería digamos esta estaría muy pegada o muy bajita si necesitamos un diseño más más grande eso es pensando en un en un diseño que nosotros queramos está es válido y se 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 puede hacer a gusto de cada quien pero aquí nos manejamos un poquito en tema de proporción y si necesitamos hacer un digamos un diseño un estilo un poquito más más alto nos gusta dejar una rama un poquito más más elevada y no que no esté tan tan pegada al sustrato así que si decidiéramos hacer un diseño más grande con este pequeño obviamente no lo vamos a hacer ahorita porque pues apenas lo trasplantamos pero ya cuando esto comenzará a brotar y vigorizarse si quisiéramos hacer un diseño más alto con este pequeño lo que podemos hacer es que es definir un poquito lo que va a ser la altura de la primera rama si necesitamos un diseño como de este como de esta altura o mayor y en esta altura si necesito una rama por aquí la primera rama que esté por aquí obviamente a este pequeño esqueje no le voy a dejar ninguna de estas solamente le voy a dejar un ápice que ese es el que va a ser la altura y una rama que ya no salga digamos en esta altura pues ya esa ya la dejaríamos que se vigorice y que largue para pues ya definir un poquito lo que es la primera rama eso es si necesitamos un diseño mucho más alto y dejando solamente una rama y quitándole todas pues solamente vamos a apresurar un poquito el tiempo para pues que la planta no pierda el tiempo en vigorizar partes que al final de cuentas no las vamos a necesitar así que si necesitamos un diseño más alto le quitamos todo dejamos solamente una y a la altura que necesitemos la primera rama pues eso ya lo vamos a dejar que alargue todo lo que quiera y ya con eso ya empezaremos a trabajar pero con este pequeño como les comento el tronco es pequeño tenemos una ramita un poquito gruesa que la podemos definir ahorita como primera rama así que teniendo ese ese punto de que tenemos el tronco digamos de esta distancia pues vamos a hacer un diseño que tenga que sea digamos proporcional a que pueda tener una rama un poquito más baja y pues ya ir manejando una copita un poquito más más chaparrita eso es como les comento por el momento porque pues de estos diseños pues como sabemos nunca están terminados siempre puede haber cambios a final de cuentas y pues al momento de que estemos regando que lo veamos por ahí al momento de que podamos hacer alguna poda siempre es bueno girarlo y no solamente quedarnos con el puro giro también podemos inclinarlo para todos lados e ir checando de todas las partes y ya por ahí ir viendo un posible cambio de diseño como les comento este es apenas el primer trasplante que le hemos hecho de cuando sacó raíces así que pues por el momento pues ahorita ni ni qué pensar de del tema de del diseño pero por el momento si lo que hicimos fue que lo plantamos un poquito tumbado para ya en lugar de tener el tronco así pues ya que tenga algún movimiento inicial y pues ya con eso ir ya iremos definiendo el diseño conforme veamos la planta como por qué lado se desarrolla un poquito mejor y más rápido pues por ahí iremos sacando provecho a ese posible posible diseño esta primera rama que le hemos dejado si vemos que es la que más se fortalece como lo ponemos vamos a acercar un poquito más para ver si se puede apreciar y aquí la tenemos es la primera rama y el tronco como que se viene un poquito hacia acá y luego se regresa en esta primera rama podemos hacer un diseño y le podemos quitar todo esto y solamente quedamos con esta herramienta que viene hacia acá ahí ganaríamos un movimiento de tronco que se va hacia esta parte y luego se regresa con esa primera rama y ya con eso podemos hacer otro otro estilo y ya con eso ya ganaríamos el movimiento del tronco sin haber metido un alambre ni mucho menos y se vería un poquito más más natural así que por el momento así se va a quedar y pues ya iremos viendo como les comento en un futuro su posible diseño su posible cambio de plantación si es que requiere para ir mejorando algún algún tema de otro posible posible diseño así que por el momento donde se va a quedar este pequeño ahorita por el momento lo vamos a dejar una semana a lo mejor dos semanas nada semisombra que esté en exterior que le pegue corrientes de aire para que pues solamente no sé no le pegue el sol directo porque obviamente tenemos poquitas poquitas raíces y pues vamos a ir checando ya en un lapso más más no mayor de dos semanas si vemos que las hojitas no se arrugan ya esto ya se puede ir directamente a sol directo y pues ya el tema del riego pues ya lo iremos viendo ahorita ya se se humedeció todo ya se lleno de agua y ya iremos viendo cada cuánto necesita su riego cada cada portulacaria cada especie cada arbolito pues es 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 un mundo y no a todas se les puede aplicar el mismo el mismo riego con el mismo con el mismo lapso así que cada una de ellas va a ir pidiendo su riego cada que ellas lo necesiten y eso lo va a hacer conforme a como las nuevas raíces vayan saliendo cuando está 100 después de un trasplante llega como en un lapso de cae como en una especie de digamos como de shock de después del trasplante así que ahorita pues no va a consumir tanta agua y este sustrato lo podemos ver que hasta una semana va a permanecer húmedo si tenemos la confianza si tenemos la seguridad ya conocemos nuestras plantas ya conocemos nuestra zona podemos ir regando lo con un poquito más no tan prolongado el riego o a lo mejor más espaciado si ya más o menos conocemos nuestras plantitas y nuestra zona y también el viento que no le esté dando muy fuerte pues ya cada uno de nosotros ya iremos viendo que dan tanta necesidad tenga de agua obviamente le podemos rascar un poquito si vemos que abajo está húmedo posiblemente olvidarnos del riego y ya le hemos colocado un sustrato drenante ya un poquito mejor después de que le sacó raíces y pues ya con esto también nos evitamos el tema de un posible una posible podredumbre si en dado caso nos digamos que nos excedemos con el tema de riego ya con un sustrato así pues ya es muy no es tan probable de que se llega a pudrir a menos de que lo mantengamos en sombra y regando los diarios pues ahí sí vamos a tener unas condiciones que pues la plantita se va a llegar a pudrir pero ya con ese sustrato pues ya lo hemos mejorado y ya no tenemos ningún problema y así que pues ya iremos viendo de la otra parte de esta es la punta de otro trabajo que hicimos que estaban montados unos sobre piedra como lo pudieron ver al principio del vídeo ese por ahí lo tenemos van a checar en estos días vamos a sacar una breve actualización de ese pequeño para que vayan viendo cómo cómo se ha desarrollado pero este pequeño pues ya ya hicimos el trabajo y solamente se lo queríamos compartir y ya les iremos demostrando su su actualización y a ver cómo cómo nos va con este pequeñito nuevo esqueje así que amigos aquí vamos a dejar el vídeo espero les haya gustado y si tienen alguna duda alguna pregunta alguna sugerencia por lo pueden dejar aquí abajo en la caja de los comentarios y ya cada uno de ustedes les iremos respondiendo a la menor brevedad posible así que amigos aquí se despide este pequeñito y gracias